Hola, buenos días, buenos días a todos, bienvenidos. Y bueno, para mí es un gusto presentar a Víctor, que tuvo a bien aceptar la invitación para dar este seminario. Y bueno, pues Víctor es antropólogo especializado en genética, particularmente como en aplicaciones históricas, forenses y biomédicas. Trabaja como profesor en la Licenciatura de Antropología Física de la ENA, donde actualmente es director. Y pues ha, digamos, acompañado estudiantes a lo largo de 20 años, explorando temas innovadores de genética antropológica. Ha sido coautor de varios artículos científicos en los cuales su participación ha fomentado el vínculo de la perspectiva histórica y sociocultural con el estudio de la variabilidad genética. Ha participado en varios subcomités de admisión del INA, como asesor y jurado, digamos, en los premios INA, en el Consejo de Arqueología. Desde el 2020 ha colaborado con el Consorcio de Universidades por la Ciencia y Fundación UNAM, en donde coordina ciclos de conferencias sobre antropología biológica y evolución humana. Y recientemente con sus estudiantes ha dedicado tiempo para proyectos de divulgación como huesos y moléculas en Tepexpan, el Estado de México y proyectos comunitarios en el Museo, por ejemplo, de las Momias, en el Estado de Hidalgo. Y bueno, los dejo con su presentación y muchísimas gracias, Víctor, por aceptar y por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenos días a todas y todos. ¿Sí se escucha bien aquí a distancia? Perfecto. Bueno, pues es un gusto estar aquí en el IMEGEN. Sé que ahora están celebrando sus 20 años, ¿verdad? Entonces, pues me uno a la celebración y a la felicitación, esperando que luego tengamos una fiesta conjunta, porque también el laboratorio donde yo trabajo, pues empezamos hace 20 años y además mañana es mi cumpleaños, entonces estamos celebrando. Y bueno, pues le agradezco a la doctora Sandra Romero en el haberme invitado a estar aquí el día de hoy. Hoy no les voy a platicar así como tanto de análisis genéticos o de algunos genes en particular, sino más bien de algunos conceptos y ejemplos del trabajo que hacemos en la escuela, que tiene que ver más con una faceta, digamos, multidisciplinaria de la genética antropológica. La genética antropológica es parte, digamos, de la genética humana, pero tiene una perspectiva y una metodología que se ha ido madurando, digamos, desde las ciencias antropológicas. Y por eso llamé a esta presentación Aplicación del Uso de Archivos Históricos en Genética Antropológica. Y bueno, lo que representa esta primera diapositiva, pues son procesos básicos que se han discutido desde los años, yo creo que 50, en biología humana y en genética antropológica, como los procesos, por ejemplo, de fusión-fisión, de efecto fundador y en general la teoría microevolutiva, que en realidad si lo pensamos, la teoría microevolutiva en genética de poblaciones, pues consiste básicamente de la exploración, con datos genéticos, de procesos demográficos, entonces es una forma también de demografía histórica, porque se basa en eventos de defunciones, nacimientos, tasas de natalidad, ese tipo de acontecimientos, que pueden ser rastreados no sólo a través de la variación genética, sino también a través de los documentos históricos. Y la genética antropológica, desde sus inicios, pues ha aprovechado estas fuentes, junto con fenotipos también poligénicos, multifactoriales, como la morfología del cráneo, la forma de los dientes, por citar algunos, y por supuesto la variación genética. Esta sí ha cambiado de manera impresionante, se han transformado las aproximaciones a la variación en el genoma. Inicialmente, como ustedes saben, pues los estudios eran a nivel de variación en proteínas o en marcadores séricos, y hoy en día, pues vivimos la era genómica, pero hablo de esto como una referencia a cómo se fundó la genética antropológica en sus inicios. Bueno, la genética antropológica, como ya dije, pues es un área, también a veces la llaman antropología molecular, aunque en términos históricos es un poquito diferente. La antropología molecular tiene que ver más con aproximaciones moleculares a la filogenia, a la filogenia primate y a procesos de evolución de Homo sapiens, chimpancés, gorilas, etc. Y fue fundada por Zuckerland y otros autores, que estaban más centrados en usar la variación en ciertos genes para entender a quién se parecía más el Homo sapiens, por ejemplo. Entonces, eran principalmente inmunólogos, químicos, biólogos, no tanto antropólogos. En realidad, ahí no había antropólogos involucrados en lo que fue el inicio de la antropología molecular. La genética antropológica, en cambio, nace en los departamentos de antropología, cuando ciertos antropólogos físicos, que hoy llamamos bioantropólogos, se empapan de la teoría microevolutiva o de la teoría evolutiva en general y además empiezan a hacer estudios genéticos. Hoy en día, estos campos son indistinguibles, en realidad, y todo podríamos agruparlo dentro de algo que llamemos genética evolutiva humana. Aún así, la genética antropológica mantiene una asociación a nivel internacional, tiene algunas publicaciones, aquí puse una relativamente reciente, que es del 2019, que se llama Companion of Anthropological Genetics, donde ustedes podrán ver un poquito la variedad de temáticas que se abordan desde cuestiones metodológicas de genética evolutiva humana a cuestiones que tienen que ver más con la ética, digamos, por ejemplo, de la obtención de datos genéticos en comunidades indígenas, rurales, o, por ejemplo, las implicaciones sociales de los estudios arqueogenéticos. Entonces, es una buena recomendación, si es que quieren echar un primer vistazo a lo que es la genética antropológica. La genética antropológica no se basa mucho en modelos experimentales, o sea, nosotros realmente no trabajamos con células o ponemos a prueba experimentos controlados, sino más se basa en lo que es el fundamento de la antropología, que es el método comparativo. El método comparativo se refiere a comparaciones a través del tiempo, entonces es un método histórico, o poblaciones de lo que ocurren en grupos contemporáneos, o sea, que viven al mismo tiempo, pero que se habituaron o bien ocupan nichos en los que hay o existen ambientes diferentes, y entonces ahí podemos poner a prueba hipótesis de gen ambiente. Entonces, por esta naturaleza de la genética antropológica, se usa mucho el método comparativo, la investigación etnográfica, la etnografía, pues es una metodología que nos sirve a los antropólogos para obtener información en campo, de ciertos grupos, de ciertas comunidades. También hay mucha investigación archivística, que aquí en México la antropología la ha venido realizando desde una tradición que es la etnohistoria. Por ejemplo, en mi escuela, la licenciatura en etnohistoria cumple ahora 50 años, y se basa mucho en la historia oral, y en el estudio de documentos, no sólo documentos como podrían ser registros históricos, o del registro civil, o este tipo de censos, sino también, por ejemplo, códices, toda la información que se puede obtener de diferentes fuentes. Y, por supuesto, la información arqueológica, que puede referirse a estudios tan antiguos como los que aborda la paleoantropología, por ejemplo, los que tienen que ver con el registro de la evolución humana a través de fósiles. Pero también, la arqueología se refiere a contextos muy recientes, que pueden ser históricos. Por ejemplo, ahorita tenemos compañeros en la escuela haciendo estudios de eventos que ocurrieron en los años 60s o 70s, y que tienen que ver más bien con procesos de memoria histórica, pero emplean metodologías arqueológicas. Bueno, la genética antropológica, igual que yo diría la genética, pues tiene un carácter histórico. Claro, cuando nos referimos a humanos, pues esto es mucho más evidente. Y no nos referimos ya necesariamente a una historia natural, si es que se puede hablar de este concepto, sino a una historia más bien sociocultural, o de fenómenos socioculturales. ¿Por qué? Pues porque los patrones de variación genética son impactados e informan de los sucesos demográficos del pasado. La mortalidad, las expansiones demográficas, las migraciones, los efectos fundadores, y con la mortalidad viene también referida, por ejemplo, la selección natural, en fin. Tiene una perspectiva biocultural, porque todos los procesos biológicos en los seres humanos son afectados por procesos sociales y culturales, y son históricamente situados. Como referencia del inicio de lo que llamamos genética antropológica y del enfoque biocultural, pues siempre es injusto darle crédito a una sola persona, pero se suele mencionar a Frank Livingston. Puse aquí una referencia de cuando él era estudiante y publicó su primer paper, creo que es en IceBlog, y se refiere a los estudios sobre los componentes de la hemoglobina en África. Él ya había aprendido, por ejemplo, de Haldán, sobre teoría evolutiva aplicada genética, y de James Neal, por ejemplo, sobre la posibilidad de que la variación de la anemia falciforme en África se pudiera explicar por un modelo de selección natural. También aprendió esto mismo de Allison, un médico que fue antropólogo también y que hizo el trabajo de campo en África y estableció que había una correlación entre la altitud, el clima y la frecuencia de las deficiencias en la cadena beta de la hemoglobina. Y de ahí entonces se hizo la hipótesis de que la frecuencia de esta variante podría tener que ver con un proceso de selección natural que hoy conocemos como ventaja del heterocigoto, ¿cierto? O como también un ejemplo de un polimorfismo balanceado, porque al tener ventaja del heterocigoto se mantiene la variación. Siempre que estemos en un contexto de una zona endémica de malaria. Pero Frank Livingston, ¿qué aportó, digamos, a este modelo? Que es quizás el primer ejemplo de selección natural en humanos, o sea, la primera vez que se logra demostrar la acción de la selección natural en humanos. Lo que él aportó fue además un enfoque histórico y biocultural, porque él se dio cuenta de que la exposición a la malaria aumentó en la medida en la que los agricultores de estas regiones de África fueron cambiando su propio ambiente y a eso le conocemos también hoy en día como un ejemplo de construcción del nicho, ¿no? O sea, un nicho modificado culturalmente supone nuevos desafíos adaptativos y es en ese contexto que se da este tipo de adaptación. Entonces, se reconoce en Frank Livingston como que un fundador, digamos, de esta perspectiva histórica y biocultural para entender los procesos adaptativos humanos. Entonces, no es como una adaptación al ambiente per se ajeno a los procesos de la historia cultural, sino un ambiente que es continuamente modificado, transformado por las sociedades humanas. Y de ahí el papel entonces de Frank Livingston y como alumnos de él, pues hay una serie de antropólogas y antropólogos que van creando esta idea de la genética antropológica. Bueno, la genética antropológica, entonces, se ha centrado en procesos microevolutivos, algunos de larga duración, como el mismo origen de la especie, el proceso autofáfrica, y paralelo a esta cadena de migraciones y efectos fundadores en serie, pues también se ha enfocado a explicar o a intentar entender procesos adaptativos muy particulares. Ya mencioné el de la malaria, que es el primer quizás ejemplo de selección natural, como ya dije, pero después se van explorando otros que hoy en día todavía siguen siendo fascinantes, como es el caso de la adaptación que conocemos como persistencia de la lactasa, que tiene diferentes casos que ocurrieron de manera independiente, son adaptaciones convergentes, pero que son procesos distintos, separados, que ocurren en África, en el norte de Europa y en algunas regiones de Asia, en sociedades que practican el pastoralismo, y donde se da el mismo tipo de adaptación, que es el aumento en la frecuencia de variantes genéticas que permiten que esta actividad enzimática se mantenga por más tiempo durante la ontogenia o la historia de vida de los individuos. Y junto con ese, se van acumulando más y más evidencias y casi todas ellas se exploran desde un punto de vista biocultural e histórico, como lo hizo Frank Livingstone en los años 50, 60. Para el caso de América, pues tenemos pocos ejemplos, aunque recientemente se ha trabajado mucho en variantes genéticas relacionadas con el metabolismo de lípidos. Ahí hay un ejemplo muy interesante con los genes FADS, que también ha trabajado, por ejemplo, la doctora Sandra Romero. Inicialmente se había propuesto que eran huellas de selección exclusiva de poblaciones del esquimo a leutas, o del Ártico, digamos. Pero en realidad se ha visto que esa huella de selección puede ser como que ubicua en diferentes regiones de América y entonces habría que encontrar otro tipo de explicaciones. Otro ejemplo interesante también que es muy conocido, pues es el gen EDAR, en el que el proceso de selección es más antiguo, tiene más de 30 mil años probablemente, y donde también ha costado mucho trabajo entender cuál pudo ser la causa, si es que es una, del proceso selectivo. Hoy en día los estudios, digamos, que tienen más apoyo indican la posibilidad de procesos que tengan que ver con la actividad de las glándulas mamarias. Pero bueno, todos estos podríamos decir que son procesos de larga duración, claro, entendiendo que estamos en un marco de procesos microevolutivos, es decir, por abajo del nivel de especie. Pero bueno, ¿qué hay de lo más reciente? Y más reciente me refiero no a cuatro mil años, dos mil años, sino a cuestiones que sí están, digamos, documentadas en los archivos. Ahí la genética antropológica también ha sido como que inteligente, digamos, en ocupar estas fuentes de información, pero las ocupa de otra forma, porque aquí ya no es información a partir de la cual yo genere una serie de hipótesis, sino que más bien es al revés, me permite contrastar si los métodos genéticos realmente me están dando información coherente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, una fuente de información que hemos usado en la escuela es el censo de población de 1800, es el censo de población quizás más completo que se hizo en el que todavía se documentaba lo que llamaban la calidad. La calidad se refiere a lo que hoy llamaríamos etnicidad. Entonces, este censo refería o se basa básicamente en un registro de los pueblos de indios. Los pueblos de indios eran censados como hoy en día, sobre todo con propósitos de recaudar impuestos. Estos pueblos eran tributarios, entonces era muy importante tenerlos georreferenciados, saber cuántas personas vivían ahí y cuántas tenían que pagar un tributo. Entonces, tenemos una base de datos curada por el Colegio de México, georreferenciada, que puede ser utilizado para hacer este tipo de estudios con aproximaciones geoespaciales y ver cómo se compara esta distribución de la población indígena en 1800 con nuestras estimaciones de datos genéticos para cierto tipo de bases de datos, biobancos, etcétera. Entonces, este es un ejemplo nada más, pero avanzando hacia el presente, pues tenemos herramientas que cada vez son más poderosas en la medida en la que las computadoras y la inteligencia artificial nos permiten explorar estos registros ya de manera sistemática y masiva. Una de esas herramientas con la que estamos colaborando recientemente en la ENA es FamilySearch. FamilySearch cuenta con un banco de imágenes que han ido acumulando a lo largo de décadas, con propósitos más bien de tipo religioso, pero bueno, hoy en día es un recurso importantísimo para la investigación histórica, no histórica. Ustedes pueden investigar ahí, por ejemplo, en el coloquio que tuvimos hace poco la herencia de un oficio en comunidades de Morelos, por ejemplo, en Tepoztlán. Los que se dedican a la música o a hacer chinelos, ese tipo de cosas. Entonces, los antropólogos que se dedican a la historia de estos oficios en estas comunidades pueden rastrear eso a través de estos documentos. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden estudiar. Claro, antes había que hacerlo a mano y hay una dificultad que es la lectura de los documentos. Por supuesto, los documentos no necesariamente son fidedignos o completos, muchos son parciales, pero tienen información muy valiosa. Y, pues hay que usar un poquito la magia de la paleografía, ¿verdad?, para entenderle a lo que está ahí. pero una ventaja les decía es que hoy en día con la inteligencia artificial se puede adquirir información de estas fuentes ya muchas veces de manera casi que automática, o sea, procesando gran cantidad de documentos. Este, si no me equivoco, por la estructura aquí que se logra ver aquí en las imágenes, es el censo de 1930, que es un censo muy completo que está digitalizado, y de donde, por ejemplo, mi familia es de, bueno, la familia de mamás de Mérida, ustedes podían, yo cuando busco a mis abuelitos, puedo ver que ellos vivían con sus hermanos, etcétera, pero además que tenían trabajadoras y trabajadores del hogar que eran de origen maya y también puedo ver quiénes eran sus vecinos y todo eso está referenciado a los barrios, las colonias en Mérida estaban divididas por cuarteles hoy probablemente sean colonias o no sé cómo está dividido, pero entonces ustedes pueden ubicar espacialmente perfectamente dónde vivía cada familia, pueden hacer estudios de sus apellidos, pueden incluso hacer estudios de la distribución de las religiones en la ciudad de Mérida, por ejemplo, de los oficios de a qué se dedicaban, entonces hay un montón de cosas que se pueden explorar ahí y con los apellidos pues también se pueden hacer estudios demográficos o sociodemográficos que también pueden tener algún interés desde el punto de vista de la genética. Bueno, entonces este tipo de censo es los que podemos usar, digamos, para estudios de genética antropológica vinculados a la historia demográfica y al estudio también de algunas variaciones genéticas, después mostraré un ejemplo. Bueno, aquí les quise seleccionar, por ejemplo, el acta de matrimonio de mis abuelos. Esto está libre en internet, o sea, ustedes pueden entrar ahí a FamiliCers, algunos de ustedes tal vez ya han usado estos recursos, se registran, a lo mejor su genealogía ya fue construida por alguien más, eso ya también es cosa de, pues a veces es como un poco delicado porque hay también información sensible, pero pues es una página que crece así de manera libre, colaborativa, etcétera, y pues les digo, por ejemplo, mi genealogía ya está ahí, no sé quién la hizo, pero ya está, y si yo busco el nombre de mi abuelo, me aparece varios registros, entre ellos este que es el acta de matrimonio y si ven aquí, la caligrafía es bastante entendible, o sea, aquí no hay que hacer un ejercicio de paleografía muy avanzado ni nada, pero ahí hay datos clave, o sea, ahí puedo ver quiénes eran mis bisabuelos, y me da los vínculos de las actas de defunción y a veces hay gente que logra ir viendo cada vez más atrás, más atrás, más atrás, hasta, no sé, el siglo XVII o XVIII, cosas así, ya extremas, en términos de archivos. Entonces, este tipo de información es hoy en día pues una fuente con la que no contábamos hace años y que es muy importante, digamos, para este tipo de estudios de genética antropológica. En la escuela, les quiero mencionar ahora algunos ejemplos de cómo hemos trabajado con textos históricos en la escuela. En la escuela de antropología, por alguna razón, se han recibido muchas colecciones históricas, muchas colecciones arqueológicas y osteológicas, es decir, de restos humanos, relativamente recientes de la época colonial. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que los grandes centros de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia se enfocaron siempre más en lo prehispánico, en lo prehispánico o en lo prehistórico y lo histórico no fue visto nunca con mucho interés, esto hablo de antes de los noventas. Entonces, estos contextos históricos aparecen frecuentemente en rescates o salvamentos arqueológicos, por ejemplo, una de las colecciones más importantes que están en la ENA es la de Catedral y Catedral pues prácticamente en la medida en la que hacían obras en el Zócalo y en la misma Catedral tiraban los restos que aparecían ahí como basura, como cascajo, lo cual es interesante porque si lo piensan pues en realidad eran los lugares que servían como cementerio a la gente más privilegiada de su época y sin embargo ahora pues es un lugar que al ser explorado en diferentes obras en estas obras muchas veces se desechaba este material. entonces cuando esto ocurrió hubo antropólogos de la escuela que dijeron no, ese material es muy valioso y aunque no sea prehispánico debe ser resguardado debe ser preservado y estudiado entonces la doctora Lourdes Márquez que es una de nuestras investigadoras eméritas hizo muchos estudios sobre la diferenciación social en la época colonial o sea cómo se va haciendo la desigualdad social cómo se va marcando en la época colonial y cómo eso tiene que ver con procesos distintos de acceso a los hospitales por ejemplo y sobre todo el impacto de la desigualdad en términos de enfermedades que son visibles en los restos óseos entonces con eso viene toda una corriente de pensamiento en la antropología biológica de cómo la desigualdad le da forma a tu cuerpo y a la experiencia a lo largo de tu vida pero bueno entonces esa es la razón por la cual hay diferentes colecciones históricas en la ENA tenemos ahí miles de restos humanos hay colecciones de la Ciudad de México de Xochimilco también del área maya Xcaret por ejemplo colonial en fin pero una particular que hemos estudiado con archivos genética y también viendo los restos humanos es la colección del hospital de San José de los Naturales naturales significa personas nacidas aquí es decir que no fueran españoles básicamente entonces la salud estaba segregada en ese momento y había hospitales exclusivos para los españoles y sus descendientes y hospitales para los naturales es decir lo que hoy llamaríamos la población indígena pero parece ser que en estos hospitales bueno no parece ser sabemos ahora que en los hospitales de naturales también se atendía a otro tipo de población entonces a estos hospitales llegaron también personas de origen africano que fueron esclavizadas y personas de otras procedencias básicamente el punto era tener un hospital que atendiera a toda la demás población que no era española o eurodescendiente ¿cómo sabíamos que estos restos humanos pertenecían a africanos o a cierto tipo de población no indígena? pues en parte por su morfología ¿verdad? aunque la morfología es engañosa también a veces entonces si hay caracteres que te hacen pensar que pueden ser personas que no son indígenas pero además tenían modificaciones culturales principalmente en los dientes hay cierto los grupos indígenas mesoamericanos también practicaban limado dental e incrustaciones en los dientes pero son diferentes de las de África entonces ya con eso con la forma del cráneo y con las características en general del esqueleto se hicieron hipótesis por las antropólogas que excavaron este contexto que eran Socorro y Abigail de que estos eran restos no indígenas aunque era un hospital para indígenas pero obviamente en los noventas no había métodos de ADN antiguo accesibles confiables y básicamente se basaron en la morfología del cráneo en los dientes y hasta ahí hoy en día tenemos ya un conjunto de estos individuos aproximadamente unos 30 con genomas completos y además se ha investigado por ejemplo qué tipos de virus de la hepatitis traían estos individuos o de otros tipos de enfermedades infecciosas entonces en este sentido aquí el archivo de este hospital ha sido muy relevante para entender que si había individuos de otra procedencia qué características tenían por qué estaban ahí qué enfermedades padecían y se puede contrastar esta información con algunos de los pocos casos son pocos digo 30 pensando en que hay estudios genómicos de no sé 500 mil individuos pero pues la información es muy valiosa porque son historias micro historias muy específicas de la Ciudad de México quizás la mayoría de nosotros no sabíamos que hubo un hospital ahí por Bellas Artes donde se atendía esta población y donde además de africanos digo por supuesto indígenas pero además africanos y también personas que parecían venir de las Filipinas o de otros lugares y eso cuadra muy bien con los estudios etnohistóricos que muestran que también se trajeron como esclavos personas no sólo de África sino también de las islas del Pacífico y a todos se les daba como que la misma calidad que eran esclavos pardos negros etcétera pero tenían diferente procedencia y hoy en día podemos contrarrestar esto digamos con los datos genéticos también ha sido muy valioso el tener los genomas completos para definir el sexo genético de estos individuos la morfología nos da la posibilidad de tener una apuesta informada sobre si son masculinos o femeninos pero en sujetos muy jóvenes eso es muy incierto e incluso en adultos el margen de error es bastante importante entonces el tener el dato del sexo genético ha sido muy útil para que los antropólogos pongan a prueba sus hipótesis y calibren digamos los métodos de determinación del sexo con base en caracteres morfológicos otra cosa que está haciendo uno de mis alumnos que es Alejandro Alvarado Gómez es además de checar estos métodos para inferir el sexo los métodos para inferir la ancestría hay métodos morfológicos basados en la variación dental y del cráneo para inferir la ancestría son muy usados por los forenses por ejemplo en contextos como el desierto de Sonora Arizona porque no hay recursos incluso en Estados Unidos para hacer tantas pruebas genéticas y una primera aproximación a veces es la morfología entonces estas son colecciones ideales porque podemos poner a prueba todos estos métodos y es el trabajo que está haciendo este alumno Alejandro los datos genéticos han sido generados por dos laboratorios diferentes uno es en el Max Plan con Rodrigo Barquera y otro ha sido con la doctora María Avila Arcos actual directora del laboratorio de investigación del genoma humano en Juriquilla y en la acumulación de estos datos genéticos entonces nos ha permitido contrastar lo que habíamos estado estudiando con caracteres morfológicos bueno la información histórica pues también ha sido importante para intentar relacionar digamos los datos de estas colecciones coloniales con evidencia de epidemias durante diferentes periodos coloniales todavía hay una enorme controversia sobre cuáles pudieron ser los agentes causales de lo que llaman aquí Cocolistli y esa controversia yo creo que no va a terminar nunca pero en sí la información demográfica de los registros que exploraron sobre todo los demógrafos de la Universidad de California como Cook y Bora han sido fundamentales para también entender contextos sobre todo en los hospitales y en fosas comunes que puedan relacionarse con este colapso poblacional bueno avanzando en el tiempo un ejemplo mucho más reciente y que pues nos da mucho orgullo porque es un trabajo de un alumno que hizo su tesis con la doctora Sandra Romero la tesis de maestría y recibió el premio a la mejor tesis en el área de antropología física por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la doctora Sandra me acaba de comentar que también va a recibir un reconocimiento de la Secretaría de Salud como mejor tesis de maestría ¿cierto? es un trabajo sobre una condición llamada ataxia espinocerebelosa tipo 7 que ya había sido estudiada hace algunos años por investigadores del Instituto de Neurología y por el área de genética en la UDG si no mal recuerdo y bueno ahí se definieron algunas hipótesis digamos sobre su origen parecía ser una mutación de origen europeo pero además ha sido un caso de un impacto social tremendo porque en la medida en la que se estableció el diagnóstico de esta condición pues cambió todo el imaginario de las comunidades de esta región sobre esta condición y eso tiene una fecha puntual que es cuando se difunde que la causa de esta condición pues es una mutación genética hereditaria pero bueno este alumno nuestro y amigo que ahora está haciendo su doctorado en Barcelona además de hacer un estudio genético que amplía un poco el análisis de la ancestría y otras cuestiones en muestras de pacientes de esta condición también hizo un estudio muy valioso en campo en una de las comunidades en Veracruz creo que lo puedo mencionar porque es algo público que ha sido ya muy comunicado es una localidad llamada Tlaltetela en Veracruz está como a una hora más o menos de Jalapa y bueno él inicialmente de hecho la primera vez fuimos a Tlaltetela para empezar a trabajar el archivo o el registro civil sin embargo pues es complicado estar ahí también luego los archivos no necesariamente permanecen en la parroquia o en el archivo municipal sino que muchas veces son concentrados en las cabeceras municipales o en las parroquias principales entonces luego no es tan fácil en realidad rastrearlos en físico y en cambio Juan Carlos pues echó mano justamente de estos archivos digitalizados como FamilySearch además de un trabajo de campo muy extenso y pues él reconstruyó realmente un número impresionante de árboles familiares que logró vincular en una genealogía extendida que es verdaderamente impresionante ustedes pueden revisar su tesis aquí en Tesis UNAM y lo bonito es que correlacionó toda esa historia genealógica o toda esta red de genealogías con eventos históricos demográficos de la región y con los datos genéticos para intentar dar una explicación del proceso por el cual hubo un efecto fundador en la región que fue más acentuado en ciertas localidades y que explicaría entonces una frecuencia inesperadamente alta de algo que conocemos como enfermedades de baja prevalencia que esperaríamos que su frecuencia fuera significativamente mucho más baja de lo que existe en la región entonces bueno creo que es un ejemplo muy interesante no por nada pues ha sido reconocido con los premios a la mejor tesis maestría en antropología y en ciencias médicas o sea lo que creo que llama mucho la atención porque son áreas totalmente distintas y sin embargo en las dos instituciones o en las dos áreas recibió este reconocimiento y bueno de lo que estamos haciendo actualmente en la escuela desde hace dos años es trabajar en comunidades en Hidalgo comunidades otomís donde por una serie de circunstancias se nos permitió el acceso a colecciones osteológicas muy recientes estamos hablando de restos humanos de personas que fallecieron algunas por ahí de 1910 o sea a principios del siglo pasado 1910 más o menos pero en algunos casos por ejemplo en esta comunidad de Hidalgo de la que tomamos las fotos la mayoría de los restos proceden de personas que fallecieron en los 80 entonces son muy recientes la escuela tiene una historia ya desde el 2005 más o menos de colaboración con estas comunidades en el Valle del Mezquital a raíz de que ellas solicitan la colaboración del INA para reubicar tumbas o cementerios que se establecieron en los atrios de las iglesias pero en la medida en la que fueron ocupados estos atrios pues ya estaba rebasada la capacidad digamos para tener ahí tumbas y había muchos problemas que tienen que ver con la conservación de los templos de los monumentos que para las comunidades pues es algo fundamental la conservación de sus templos entonces la intervención de la escuela fue ha sido a lo largo de estos años ya les digo ya llevamos como 20 años trabajando en esto no yo porque yo en realidad no me dedico a la parte de los restos humanos pero si la escuela como tal ha trabajado con estas comunidades por mucho tiempo y entonces lo que se hace es exhumar los restos y reubicarlos con la supervisión de los familiares todo esto se hace a petición a solicitud de ellos de hecho primero hacen una asamblea donde toman decisiones sobre estos cementerios y se encuentra un lugar etcétera bueno a veces no todos los restos tienen la supervisión de un familiar por las razones que sean y entonces las comunidades accedieron digamos a que hubiera un resguardo dentro de las mismas comunidades en una especie de osteoteca en el caso de una de las últimas localidades donde hemos trabajado que es Caltimacán esta osteoteca se volvió un museo comunitario que no es nada más un museo es al mismo tiempo un sitio o un espacio para homenajear a los seres queridos que están ahí presentes y desde el punto de vista académico lo que ha podido hacer la escuela es intentar entonces hacer la comparación de la información que obtenemos en el momento en el que se hace la la exhumación la información que nos dan los familiares que están ahí presentes que recuerdan en qué trabajaba la mamá el abuelito el hijo de qué murió qué hábitos tenía etcétera y además el archivo tanto el archivo histórico como el archivo propiamente del cementerio ese cruce de información entonces permite tener algo que es prácticamente único digamos aquí en México que son colecciones osteológicas por ejemplo el de Caltimacán es de 200 sitividos aproximadamente y de restos momificados también porque es una zona árida para los cuales conocemos edad al momento de la muerte causa de la muerte sexo biológico oficios y mucha otra información agregada que nos permite entonces entender mucho mejor qué es lo que estamos viendo en el esqueleto y cuál puede ser su origen desde el punto de vista del proceso patológico o de marcas de actividad física y es en lo que estamos trabajando actualmente entonces bueno en este caso específico llevamos dos temporadas de campo nos quedamos ahí casi siempre como tres semanas aproximadamente hacemos un catálogo que son este tipo de cédulas estas son las cédulas como en en sucio porque luego las digitalizamos y ahí se registra todo lo que los antropólogos o sea todo lo que nuestros estudiantes deben haber aprendido en la carrera que es por ejemplo lateralizar un esqueleto o sea decir qué huesito es de la mano derecha cuál es de la mano izquierda qué patologías se pueden observar hay algunas interesantes algunas tienen que ver con procesos pues no sé como cáncer etcétera algunas son problemas articulares pero también hay algunas que parecieran ser de tipo hereditario y se pueden investigar con alguna aproximación con base en los apellidos por ejemplo donde podemos calcular isonimia como una aproximación a la endogamia pero incluso en el futuro pues podríamos aventarnos a hacer estudios genéticos entonces bueno esta investigación nos está permitiendo conjuntar gracias a el análisis de archivos a la etnografía porque es muy importante lo que la gente nos dice y el análisis propiamente de los restos lo que llamamos osteobiografía pues tener un acervo que va a ser muy importante no sólo para los estudios arqueológicos sino también y sobre todo creo yo para los estudios forenses en los estudios de identificación humana necesitamos cuando encontramos un resto esqueletizado estimar su edad que es algo complejo muchas veces impreciso determinar el sexo biológico y tener alguna idea sobre la ancestría o procedencia del individuo y generalmente el problema es que no tenemos referencias regionalizadas o sea referencias adecuadas para diferentes regiones o partes del país entonces este tipo de aproximaciones son muy interesantes se beneficiarán también por supuesto del análisis genético en un futuro y son un muy buen ejemplo entonces de esta conjunción de información biológica y demográfica en la antropología biológica y en la genética antropológica y ya nada más para terminar les quería poner un ejemplo del tipo de seminarios que estamos haciendo con FamilySearch aquí no se alcanzan a ver los temas pero bueno aquí abordamos primero tenemos diferentes especialistas en la escuela que han trabajado este archivo por ejemplo recientemente tenemos un convenio una asociación con la fundación Emiliano Zapata y sus herederos es una fundación de Cuautla Morelos que está liderada por Edgar Castro Zapata que es bisnieto del general Emiliano Zapata y él como historiador egresado de la ENA se ha dedicado a documentar en archivos pues quiénes son los herederos del general y no sólo del general sino de los revolucionarios y de los líderes campesinos y qué pasó con ellos dónde están y como una aproximación que también crea identidad entre esta comunidad otro trabajo fue el que les contaba de los músicos en Tepoztlán y otras comunidades de Morelos otra compañera de antropología física está estudiando enfermedades en el siglo XVIII creo en diferentes comunidades y en la Ciudad de México a partir de este archivo de FamilySearch y finalmente pues yo también presenté algunos casos en los que es útil para investigaciones genéticas y creo que sería interesante digo sin querer hacer publicidad para el recurso ellos están abiertos tienen un representante en México y pueden lo que hicieron allá en la escuela fue hacer talleres llevaron computadoras carpas etcétera y ahí mismo los estudiantes entonces aprendían a aprovechar el archivo con herramientas que pues a mí ya no me tocó o sea yo sí me quedé en poner en el buscador así los datos y copiarlos en una hoja y luego pasarlos a la computadora y al parecer ahora todo esto se puede descargar y con la inteligencia artificial ya no es necesario andar viendo el documento aunque siempre es bonito ver el documento pero en realidad ya se pueden procesar muchos datos sin necesidad de andar haciendo este tipo de paleografía o búsquedas como tan artesanales entonces bueno con eso quisiera terminar y pues dar espacio para algunos comentarios o preguntas y agradecer nuevamente la invitación gracias Hola muy interesante todo lo que nos platicas el campo me parece fascinante y el recurso del que nos platicas FamilySearch también me parece impresionante y es creo que es una cosa muy útil que haya tanta información disponible pero de hecho eso me lleva a mi pregunta porque también me parece un tanto peligroso entonces mi pregunta era si hay si tú sabes si hay legislación al respecto justo porque me imagino que está muy útil que haya información disponible pero seguramente hay un límite o sea hay ciertos documentos médicos por ejemplo que ya o sea como tú dijiste yo no sé quién subió mi historia pero ahí está y entonces que ahí esté pues podría resultar como siempre en malos usos en discriminación entonces es muy útil que bueno que existe pero me parece que es importante que haya legislación sí o sea yo creo que debe haber la verdad no la conozco debe haber una legislación mínima y todo lo que no esté ahí pues en general entonces permite que la información se use con diferentes fines o sea es la realidad o sea con la respuesta así honesta entonces yo creo que ya depende más bien de los proyectos que pues cumplan con ciertos estándares éticos hay otras fuentes de archivos que sí tienen restricciones y que tienen herramientas para que tú puedas solicitar que desaparezcan tus documentos entonces por ejemplo hay proyectos de memoria histórica sobre todo por ejemplo los archivos de la represión entonces contienen mucha información pues es muy sensible porque puedes encontrar familiares que fueron encarcelados etcétera entonces ahí sí hay una política muy clara establecida por ellos sobre lo que se puede hacer y en qué situaciones retiran información a solicitud de alguien que tiene ahí datos o que tiene datos de algún familiar en este caso no pues es una fuente abierta y pues así como tiene beneficios de la apertura digamos de la información pues tiene todas estas problemáticas que se podrían presentar porque en efecto o sea los datos más antiguos pues yo creo que no hay mucho o sea pues es información histórica pero sí hay información más reciente o sea yo no sé el archivo más reciente de cuando sea pero probablemente haya archivos como de los ochentas no creo que de los noventas pero sí hay archivos de los ochentas gracias hola buenos días muchas gracias por la plática está muy interesante pero a mí me da curiosidad o sea fenotípicamente hemos cambiado mucho a lo largo de los años pero a nivel de los genes como que cuáles son esas principales cosas que han cambiado con restos históricos como estamos ahorita uff no lo sé hay pocos estudios comparativos o sea que permitan por ejemplo hay un estudio en Canadá que compara una población en la época colonial no en la época prehispánica en la época colonial y en la actualidad entonces claro que hay muchísimos cambios digo pues los más evidentes tienen que ver con este pues la incorporación de variación genética de poblaciones que han llegado por migración pero bueno hay hipótesis justo ese artículo habla de eso de diferencias significativas en la frecuencia de ciertas variantes en genes del sistema inmune por ejemplo que bueno es si uno pensaría que puede deberse al impacto de la mortalidad por enfermedades infecciosas pero pues es difícil demostrarlo o sea como que no dejar ningún tipo de duda porque también pueden ser procesos azarosos estocásticos o puede ser incluso efecto del muestreo finalmente los estudios genéticos de muestras arqueológicas no es posible realmente nunca saber si tu muestra está sesgada o no entonces pues es difícil pero si podemos pensar que para empezar o sea el flujo génico modificó muy significativamente la frecuencia de variaciones genéticas que habían y pues algunos procesos como la selección natural sobre todo en genes que tengan que ver con la respuesta inmune pues es muy probable que también pero bueno o sea en realidad creo que si pensándolo bien hay un montón de estudios que hablan del cambio genético pero casi todos lo infieren a partir de muestras actuales y hay pocos estudios que hagan estas comparaciones con muestras arqueológicas aquí recuerdo justo el de Xcaret por ejemplo hacía eso porque en Xcaret hay muestras prehispánicas coloniales y actuales solo que ese estudio es como de hace ya como 15 años más o menos entonces habría como que actualizarlo muchas gracias gracias Víctor también comparto con Laura pues uno que me parece fascinante el tema y otro también la preocupación entonces yo tenía como dos preguntas una ¿cómo ha cambiado por ejemplo tu perspectiva digamos en estos 20 años de trabajo en el campo acerca de estos de pues los estudios genéticos las poblaciones indígenas las poblaciones indígenas las etiquetas la ancestría porque yo personalmente sí he pasado como por un proceso como de reflexión en donde ya siento que estoy como girando así a otro lado completamente distinto y quería ver en tu caso este pues no sé cómo ha sido esa reflexión esa después de estos 20 años de trabajo pues bueno lo primero es que bueno yo me siento un poco rebasado a veces hasta agobiado por la cantidad de estudios que que se producen hoy en día o sea creo que antes uno podía dedicarle tal vez una semana leer un artículo y como que lo disfrutabas ¿no? estabas ahí lo imprimías y ahora pues son datos y datos y estudios y estudios y es muy difícil mantenerse como que al día entonces sí creo que se volvió como en algún momento se dijo como un proceso casi industrial ¿no? de producción de conocimiento en este caso y al mismo tiempo pues o sea sí creo que ocurrió lo que en algún momento veíamos que era que este proceso de generación de conocimiento o de datos rebasó por mucho la discusión sobre las formas de hacerlo ¿no? entonces en ese sentido creo que sí estamos bastante rezagados y un ejemplo por ejemplo es que aquí se discutió mucho el tema de la legislación cuando se hizo la ley bueno se modificó la ley general de salud para meter el tema de la soberanía como que ahí fue muy importante ¿no? y hubo mucho estrés me acuerdo que colegas me llamaron así ¿qué vamos a hacer a partir de mañana? y pues le decían pues nada o sea bueno sí hay una ley nueva pero falta instrumentarla ¿no? y desde entonces pues creo que no no se ha hablado tanto del tema o sea como que o sea sí obviamente los comités han madurado han trabajado mucho pero creo que en aquel momento sí hubo una situación de mucha preocupación etcétera y pues de repente ya no se volvió a hablar tanto del tema porque fue imposible o sea la dinámica ¿no? en la que avanzó la ciencia genómica sobre todo superó con creces digamos cualquier intento de legislar regular etcétera ¿no? y pues yo creo que sería bueno tomar otra vez una pausa ¿no? como para revaluar todo claro tal vez esa primera aproximación fue ingenua ¿no? o sea pensar que podías poner una ley o algo que dijera soberanía y arreglar cosas ¿no? la otra es que y lo mismo pasó en antropología o sea en antropología este pues hubo un momento incluso tuvimos una reunión ¿no? con lo fue como esas reuniones de las películas ¿no? entonces estaban los del Bronx los de no sé dónde y los de California y todos se ponían de acuerdo ¿no? y hubo un pacto como de no de esperar un poco para no seguir generando datos genéticos de muestras arqueológicas hasta que hubiera como que un un acuerdo de buenas prácticas pero llegó la pandemia y entonces pues igual la realidad no superó porque ahora ya todo el mundo o sea ya se están generando muchísimos datos en muchísimos laboratorios y ese pacto que hubo como de hacer slow science ¿no? como de las cosas más despacito más orgánicas pues nunca se pudo realmente como que llevar a cabo ¿no? entonces el Instituto de Antropología pues actualmente intenta sí que las investigaciones se hagan de la mejor manera entre investigadores mexicanos y extranjeros pero realmente nunca logró lo que quería que era mantener el control ¿no? de hecho los lineamientos sobre restos humanos del INA dicen que el INA es propietario de los datos de cualquier dato que se genere de una muestra arqueológica y eso es imposible o sea no lo hemos logrado yo creo que nunca o sea en todos los estudios genéticos los datos están en repositorios de Harvard o de alguna otra institución porque el INA pues no ha podido generar la infraestructura ¿no? para albergar esta información y mi insistencia siempre ha sido más en los datos que en las muestras porque digo bueno sí es feo hacerle una perforación a un resto pero pues ya que se hizo que al menos yo tenga los datos ¿no? porque si algún día el investigador deja de pagar el servidor o lo que sea pues nos quedamos sin esa información entonces mi sensación es que pues sí hemos sido superados que se intentó tener un cierto control o un cierto orden en su momento pero pues eso iba a ser totalmente superado por la misma dinámica en la que creció este campo ¿no? y tampoco creo que eso necesariamente sea malo o sea no lo veo como algo desde un punto de vista moralista ¿no? más bien reconociendo que esas capacidades fueron totalmente superadas pero que no por ello debemos abandonar la idea de que es necesario abrir foros debates etc. ¿no? sobre estos temas también hubo mucha crítica aquí en México ¿no? a cómo se hizo la investigación pero siento que a veces esa crítica tomó caminos más cercanos al periodismo ¿no? o sea como de ah es escandaloso que estén haciendo esto ¿no? y más que de reflexión y colaboración y de un trabajo más constructivo ¿no? con los diferentes actores ¿sí? ahora en antropología sí han cambiado mucho las cosas cada vez sobre todo en los países anglosajones y que bueno tienen como esta culpa ¿no? de haber sido quienes generaron los procesos coloniales y de extractivismo del conocimiento se han generado ciertas prácticas digamos para evitar seguir generando datos genéticos con prácticas antiguas ¿no? pero luego se intentan nada más como que copiar esos modelos y el modelo mexicano pues es diferente porque aquí hay o sea a diferencia de Estados Unidos el patrimonio lo investiga lo preserva el INA que es una institución pues finalmente bastante robusta ¿no? entonces tampoco podemos copiar totalmente los modelos creo yo de otros países y más bien tenemos que ver cómo sí avanzar pero dadas nuestras propias condiciones entonces si hay grupos de trabajo de esto aquí en México sobre todo a nivel latinoamericano creo que es interesante tampoco somos iguales en Latinoamérica por ejemplo Argentina y Chile tienen experiencias muy diferentes en el manejo del patrimonio que México incluso Perú también tiene una experiencia muy distinta pero sí hay el interés de formar o conformar grupos latinoamericanos de hecho para el próximo año estamos pensando organizar la reunión de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica aquí en México tal vez en Puebla y casi todos los que estamos en la mesa somos antropólogos genetistas de Chile de Argentina de Perú y de México y venimos tiempo también de Puerto Rico trabajando como que estos temas pero intentando también entender como que cuáles son las dinámicas en cada país entonces bueno yo creo que es un tema así súper importante lo importante es tener también el espacio y los recursos para ello o sea creo que al principio siempre se pensó que había un porcentaje de la inversión en investigación en genómica que debía ser destinado a la discusión de lo legal social y ético pero yo creo que no se cumple o sea creo que era como que el 30% de los recursos o algo así y pues la verdad es que sí era necesario porque no nada más es porque queramos discutir algo que se van a generar convenios acuerdos o regulaciones si se necesitan recursos porque al final pues si tú sobre regulas algo pues vas a ahogar a las oficinas o a los comités que revisen estas cosas entonces pero bueno yo creo que sí ha cambiado muchísimo y este aunque fue superado totalmente esa intención de la regulación y de la discusión de las buenas prácticas yo creo que sí conviene retomarlo muchas gracias hola ¿me escucha? sí bueno y viendo toda esta plataforma de FamilySearch recordé como estas plataformas que también están muy en tendencia ahorita mismo en la que uno manda su saliva o lo que sea y les hacen micro arreglos y les hacen secuenciación y luego bueno he visto las plataformas en la que tú te metes y puedes encontrar literalmente primos lejanos o gente que tiene variantes para las tuyas y me parece muy interesante que sea como un paralelo entonces yo no sé si en algún momento tengan la intención de hacer el pues justo como este pareamiento de este tipo de plataformas yo creo que sería muy interesante ver como los apellidos las familias y además bueno yo sé que justo como decía ahorita pueden ser por aquí las doctoras pues sí está como medio truco de lento porque pues sí implica muchas cosas la información por ahí es poder y bueno esa es como mi primera pregunta y la segunda que yo creo que ya no nos va a dar tiempo porque siento que es una pregunta muy amplia platicaba sobre los 30 genomas completos que tienen de ADN antiguo me parecen muchos o sea como que yo siento que 30 genomas de ADN antiguo son como 100 genomas normales porque por la dificultad de hacerlo estas muestras se manejan en México y bueno por ejemplo yo leía hace como un tiempo el libro este de Shmantipabón en el que platicaba de cómo empezaron a hacer los laboratorios y que una partícula de polvo y todo el experimento se echa a perder entonces esas tecnologías están aquí en México y cómo manejan todo el es que ya son muchas preguntas pero cómo manejan todo el alineamiento de las secuencias con ADN antiguo se me hace muy complejo si es difícil con ADN normal qué pasa con ADN antiguo tiene muchos gaps si lo que comentas de las plataformas que llaman bueno servicios directos al consumidor o pruebas directas al consumidor que te pueden ofrecer diferentes cosas y una de ellas es la ancestría que esa siempre la hemos visto como pues algo un poco ocioso en el sentido de que es como algo medio lúdico y que no es en realidad muy exacto porque o sea en realidad las pruebas se basan con la afinidad genética hacia una base de datos pero en realidad no hay una forma como tan precisa de especificar una ancestría y por eso ves que hay una genetista en Twitter que es esta David Kenneth entonces que se hace la misma prueba bueno no la prueba sino el análisis se lo entregan cada año o algo así y cada año ella cambia o sea creo que al principio tenía 20% de irlandesa y ahora ya no tiene nada de irlandesa y es así y pues ella no se ha transformado o sea pues es que la base de datos cambia entonces esas son como inofensivas hasta cierto o sea bueno a lo mejor tiene un impacto psicológico sobre como tú te pensabas o algo así pero luego el que sí tiene implicaciones es el otro que comentas que es el de análisis de parentesco y pues ahí vienen ustedes en Netflix hay un montón ahora de series bueno no de series de documentales seguramente han visto algunos porque se descubren cosas como que bueno en una clínica de reproducción el médico o el dueño era siempre el donante y entonces tiene como 100 hijos 100 hijos documentados pues solo como un ejemplo de algo que se descubre y que son hallazgos inesperados que a veces es para bien y muchas veces es para mal entonces sí tienen un potencial enorme también han visto lo de los casos hay muchos casos de eso habla también mucho David Kere de la ética de la investigación criminal se identifica lo que llaman casos archivados casos cold cases se ha hecho sobre todo en Estados Unidos entonces por vínculos o sea tú tienes la muestra de los crímenes que se cometieron en los 70's a la persona nunca se le pudo tomar una muestra o sea al culpable nunca se le tomó una muestra pero con las bases de datos sobre todo si son euroamericanos porque la mayoría de los que pagan estos servicios tienen ese perfil hay una probabilidad alta de que más o menos logres ir descartando gente y a lo mejor ubicas un primo cercano de él o un hermano o algo así y acabas agarrando a alguien que cometió un crimen en los 70's o así entonces tienen muchísimas implicaciones porque claro con tanta información genética o sea personal y tantas personas que han dado su información genética se pueden hacer muchas cosas un montón de cosas y claro puedes vincular esa información con las páginas de genealogía y si lo hacen esta en específico no te ofrece ningún servicio de prueba genética pero sí sé que hay otras que creo que bajan información de esta página y entonces ya la vinculan y claro ya la combinación de las dos cosas pues tiene un poder así tremendo ellos no lo hacen ellos se definen como algo sin fines de lucro es más bien una organización religiosa pero sí o sea la suma de ambos recursos pues tiene un impacto muy alto perdón tiene un poder inmenso y pues igual o sea para bien y para mal en cuanto a lo de ADN antiguo bueno las muestras sí algunas como dije o sea se han generado por dos grupos entonces Rodrigo trabaja en el Max Planck a veces toma muestras en el laboratorio de la escuela y generalmente el procesamiento lo hace allá junto con la secuenciación y también el procesamiento informático en el caso del laboratorio de María bueno ella hace parte de la extracción en Juriquilla y parte del procesamiento posterior también pero sí mucha de la secuenciación creo que también la hace fuera y ella sí hace el análisis bioinformático ella es experta en paleogenómica pero particularmente en el procesamiento de los datos paleogenómicos y alguna vez hemos organizado algún curso ya creo que después de la pandemia ya no volvimos a organizar nada pero pues ella es la figura digamos más reconocida de la paleogenómica aquí en México y es egresada del CSG en Cuernavaca bueno y María perdón además de tener interés por las colecciones arqueológicas de población africana de México también hizo un proyecto en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y creo que en Veracruz con comunidades afrodescendientes o sea ha trabajado tanto o sea este tema tanto con poblaciones contemporáneas como con series esqueléticas arqueológicas Pues Vic muchísimas gracias ya si alguien yo creo que tiene una pregunta más así específica o puntual yo creo que te pueden contactar Sí, claro que sí gracias y pues muchas gracias por venir muchas gracias por tu plática y pues si nadie tiene más muchas gracias a todos Sí, gracias hasta luego aplausos Aplausos